Un lobo acusó a una zorra de robo, pero la zorra, siendo en realidad inocente, negó totalmente la acusación. Un mono se ofreció a juzgar el asunto entre ellos. Cuando cada uno había declarado totalmente su caso, el mono dio esta sentencia. No pienso que usted, señor lobo, hubiera perdido lo que reclama, y usted, señora zorra, por sus antecedentes, creo que realmente robó lo que tan fuertemente niega. Los deshonestos con su mal prestigio, cuando actúan honradamente, no consiguen ningún crédito. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. ¡Gracias!